El Servicio de Intervención Municipal del Consejo de Urense remitió esta mañana al Ministerio de Economía y Hacienda el listado de deudas que asciende a algo más de 2 millones de euros, el 3,6% del total anual. El Consejo pagará sus facturas sin necesidad de recurrir al plan de financiación aprobado por el Gobierno Central, lo que implica que el Consejo Urensano no tendrá que aprobar ningún plan de ajuste al contar con una situación financiera solvente. Paralelamente, la Junta de Gobierno Local aprobó esta mañana el expediente de reconocimiento de deuda de facturas del año 2011, por importe de 700.000 euros.